¡Suscríbete al canal! Muchísimo. Yo creo que tengo material para un excelente programa. Disculpame, Federico. ¿Seguimos con el ensayo o no? Vergüenza, no. Es mi venganza. Me muero de ganas de vivir esa escena. No, no, yo no puedo ni quiero decir lo que pienso. Y mucho menos lo que siento. ¡No! ¡Ya va! ¡Hazte! 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 La tragedia está en nosotros. ¡Somos nosotros!